Yo quiero hacer esta reflexión con ustedes, para que ustedes entiendan que Alberto Fernández, a la cabeza, nunca se enamoró de la cuarentena. La cuarentena es un remedio para la pandemia, el único que conocemos. El único que conocemos. De los que estamos enamorados de la vida, y por eso la cuidamos tanto. Y por eso nos pesan tanto ese número trágico de mil personas que dejaron de estar entre nosotros. Y por eso, por la conciencia que nos genera que no haya más muertos, es que estamos tomando las decisiones que hoy tomamos. Pero quiero que todos entendamos que en este tiempo que pasó, todo el esfuerzo que hicimos no fue inútil. Si no hubiéramos hecho lo que hicimos, todo hubiera sido más grave. Y en esto, yo podría llenarlos de datos, qué sé yo, más de 2.000 respiradores incorporamos al sistema de salud. Si en la provincia de Buenos Aires no hubiéramos creado los hospitales que pusimos en marcha, todo el apoyo que pusimos en materia hospitalaria para generar hospitales que estaban sin terminar de inaugurar y demás, y Gaxel hubiera seguido con lo que tenía, hoy tendría su sistema colapsado. Sabemos además que este anuncio puede hacer pensar a alguien, o hacer sentir que no sirvió todo lo que se hizo. Y es exactamente al revés. Como recién mencionaba Alberto, lo que hicimos sirvió y muchísimo, y muchísimo. Sirvió primero para evitar contagios y evitar muertes. No es un eufemismo, no es una exageración. Hoy en Argentina hay 50.000 contagios aproximadamente, y 1.000 fallecidos. Si hubiéramos tenido los mismos números que Brasil o que Chile, aunque las comparaciones sean odiosas, lo que hay que decir es que tendríamos entre 250.000 y 600.000 contagios.